De acuerdo con el alcalde mayor de la ciudad, Enrique Peñalosa, son unas cabinas provenientes de Austria y se mantiene a la espera de otras 76 que permanecen en el puerto de Cartagena. Estas unidades cuentan con paneles solares, así como con sillas que se pueden levantar para facilitar el ingreso de coches de bebés, sillas de ruedas y bicicletas. El burgomaestra aseguró que el sistema contará finalmente con 160 cabinas que movilizarán alrededor de 3.600 pasajeros hora sentido, que tendrán sistema automático de apertura y cierre de puertas para seguridad de los usuarios. Habrá conexión a Internet a través de Wi-Fi, un sistema de videovigilancia e intercomunicador con pulsador de emergencia y un sistema de doble garganta que permite el movimiento de dos cables de forma simultánea. La inversión asciende a los 210 mil millones de pesos, pero a eso hay que agregarle otras reformas en materia social. Las obras se encuentran hasta en un 74% y se calcula que todo el proyecto esté listo en el segundo trimestre del año en curso.